La señora Larisa Serrano con nosotros, muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me quiere perturbar, pero no la perturba, porque el tema del que tenemos que hablar no perturba. O sea, mejor dicho, perturba. No, pero perturba en serio. Totalmente, no nos podemos distender. Una historia tremenda. A ver, esto es en Santa Cruz, uno dice Santa Cruz otra vez. Pero bueno, no tiene nada que ver con los Kirchner en el principio, sino con un señor que se llama Eduardo Kelin. Sí, Eduardo Kelin, que es un juez de Santa Cruz, ¿no?, de la localidad de Las Heras. Sí. Tiene a cargo el juzgado federal número uno, el juzgado de instrucción, perdón. ¿Y qué pasó? El sábado de la noche, este juez salía de una fiesta. Escuchen bien esta historia, porque es tremenda. Una fiesta que le hacían a otro funcionario judicial que se retiraba. Que se estaba jubilando. Exactamente. Sale de esa fiesta manejando su Mercedes Benz clase A y atropella a una nena de 11 años. Que cruzaba justo la avenida. Que cruzaba justo una avenida muy céntrica de Perito Moreno. Salió de la fiesta, bien, sí. Sí, salía de la fiesta. Lo que no sabemos todavía son los resultados toxicológicos. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿salía de una fiesta que salía borracho? Que no vio a la nena. Presumimos que algo puede haber tomado. La gente sabe que no tiene que manejar cuando toma, pero lamentablemente estamos muy acostumbrados a ver que la gente se sube al auto y maneja, aunque haya tomado, ¿no? Atropella a esta nena, llega la policía, la policía traslada a la nena al hospital. La nena tiene fracturas y pronóstico reservado por ahora. O sea, ¿qué dicen los médicos? Que está fuera de peligro, pero que no descartan que haya alguna complicación, por eso no dan un pronóstico tan alentador. ¿Qué pasa con la documentación que presenta este hombre al momento de ser detenido por la policía? Bueno, esa es una clave. ¿Por qué? Porque no tenía el registro encima cuando estaba manejando. Justo no tenía el registro. Pero tuvo mucha suerte porque la causa, ¿dónde cayó? ¿Dónde? En el juzgado del doctor Keling. Pero esto es... En su propio juzgado. En el propio juzgado que estaba a cargo de la secretaria... Claro, la secretaria Ormechea, que es la que lo estaba subrogando a él en ese juzgado, cae ahí la causa y él no tuvo que pasar por ese trámite que pasa todo el mundo cuando choca o atropella a alguien que le demoran el auto en la comisaría, ¿no? Bueno, no tuvo que hacer ese trámite porque el auto se lo liberaron minutos después. ¿Pero no le hicieron pericia? Por orden de la secretaria. No le hicieron las pericias accidentológicas que tienen que hacer, no se las hicieron. ¿Las pericias toxicológicas sí? Sí, porque cuando llevan a la niña al hospital, a él le sacan sangre para hacerle el análisis toxicológico y ver si tenía alcohol en sangre, ¿no? En teoría, si no manipulan, porque a este ritmo la verdad es como... Exactamente. Como en el caso... Aparte, partamos de la base que no tenía registro al momento de conducir, con lo cual el auto... No, pero cuando lo demoraron preventivamente, ahí sí presentó el registro, así que suponemos que alguien le acercó el registro desde su casa o algún conocido. No, lo que parece totalmente delirante es que no le hayan retenido el auto para hacerlo... Totalmente, las pericias que hay que hacer. Las pericias que hay que hacer. Sacarle fotos, tomar medidas, para ver cómo fue el accidente, para reconstruirlo. Totalmente. Que le liberan el auto inmediatamente cuando no tenía registro al momento de ser detenido, que la causa cae en su juzgado y la dejan. Eso es una locura. En su juzgado. Y bueno, y el juzgado todavía la tiene en sus manos, porque podría haber caído en ese juzgado y el juzgado decir, no, no, nos vamos a hacer cargo de esta causa, que pase a otro, y todavía la tienen ellos. ¿Y qué pasa? ¿Quién es el que tiene que decir, no, en este juzgado no puede recaer? Y va por sorteo, va por sorteo. No, está bien. Pero si ellos dicen... El mismo se tiene que juzar. Claro, si ellos... Pero si no se juzan porque el involucrado es parte, no la procuración no tiene que... Claro, sí, el fiscal se lo tiene que sacar. Está fijar y alguien pedir. Igual esto es un juicio político directo. Bueno, eso es lo que ayer estaban hablando ahí en la zona, de qué raro que no salieron todavía algunos representantes políticos de Santa Cruz a pedir el juicio político. Tremendo. La chiquita que tiene 11 años, recordemos, está internada con fracturas y un pronóstico reservado. Por el momento, sí. En principio, su salud, su vida no corre peligro. No corre peligro por ahora, pero los médicos quieren esperar para dar cualquier otro pronóstico. Qué raro. Esto fue ahí por... en la zona de Perito Moreno, ¿no? Perito Moreno, exactamente. Es una zona muy céntrica. Sí, en la ciudad vinculada al Glacial, ¿no es cierto? Exactamente. Es una ciudad de laburantes, de ahí, de la Patagonia. Qué bárbaro. Igual que medidas que puede llegar a tomar este señor respecto de otros temas, ¿no? Cuando atropella a una nena de 11 años y... Pasa que tiene todos los condimentos. Él iba al volante sin registro, no sabemos todavía si tenía alcohol encima, atropella a una nena, la causa cae en su juzgado. Pero aparte, ponele, imagínate, está mal, obviamente, subirse al auto sin registro y tomó algo y ponele esas cosas que están mal y tienen que ser sancionadas. Sí, pero te puede pasar. Pero puede pasar. Ahora, al momento de haber atropellado a una criatura, usar todo su poderío para zafar es una cosa insola. Sí, y a ver, y del otro lado también tiene que haber esa condivencia para que funcione y que alguien lo deje ir y le libere el auto, ¿no? Y que todavía tampoco nadie haya dicho lo de la causa, o sea, tiene que sacar ya, es insuficiente. No, bueno, en general, no sé cómo es Santa Cruz, pero en Capital y en Provincia se define por turnos, con lo cual él seguramente estaba de turno, su juzgado, con lo cual la causa automáticamente va a su juzgado. Claro, bien, pues ya tiene que sacar. Ya se le tendrán que haber sacado encima. Y pasársela al otro juzgado o a la Cámara del Crimen para que haga un sorteo, que se defina. Increíble esta situación. Bueno, esperemos que haya reacción de los distintos actores del Estado para que lo saquen urgente de sus juzgados. Este hombre es un peligro. Totalmente. Es un peligro. Bueno, hay que se recupere la chica, ¿no? Sí, sobre todo. Bueno, vamos a un cortecito. ¿Volvés después o ya estás liberada? No sé, queda a disposición. A disposición. Siempre está. A disposición. A disposición nuestra, no es Tiusito y Tommy. No te mezcles con eso, muchachos. No, no, porque me quedas por ahí. Te van a llevar por el mal camino. Por favor. Vamos a dar acá un pausito, dale. ¡Gracias! ¡Gracias!